En medio de la creciente crisis que azota a Cuba, la realidad diaria para sus ciudadanos se torna cada vez más difícil. La escasez de alimentos básicos y la interminable lucha por recursos esenciales se han convertido en el pan de cada día, donde la dignidad de las personas se ve constantemente desafiada. Las largas colas para obtener productos de primera necesidad no son sólo un reflejo de la grave situación económica, sino también un recordatorio de la desesperación y la frustración que siente el cubano promedio. Esta lucha diaria por la supervivencia no sólo consume tiempo y energía, sino que también erosiona la esperanza y la moral de la población. La crisis energética agudiza aún más el panorama sombrío en la isla. Los cortes de electricidad que se extienden por horas no sólo afectan la conservación de alimentos en los hogares, sino que también paralizan pequeñas empresas, afectan servicios críticos, sumiendo a la población en una incertidumbre constante. La falta de un suministro eléctrico estable no es sólo un inconveniente, es un golpe directo a la calidad de vida de los ciudadanos, que ven cómo incluso las tareas más básicas se convierten en retos insuperables. Este deterioro de las condiciones de vida cotidiana se suma a la larga lista de adversidades que enfrentan los cubanos, creando un ambiente de desesperanza y resignación. En términos económicos, los bajos salarios y la inflación galopante han creado un abismo entre el costo de la vida y los ingresos de la población. Esta disparidad hace que incluso las necesidades más básicas se conviertan en lujos inalcanzables para muchos. El resultado es una sociedad donde la desigualdad se hace cada vez más evidente, con una minoría que puede acceder a bienes y servicios a través de remesas del extranjero. Por otra parte, están los que luchan por sobrevivir en condiciones cada vez más precarias. Aunque ya se los he contado en otros vídeos, pero bueno, se los vuelvo a repetir, aunque haya una parte que sí, se desenvuelve un poco más, vive un poco mejor, consigue más las cosas, ellos también pasan trabajo, están pasándola mal, porque en Cuba, ni aunque tengas dinero, puedes encontrar las cosas cómodamente, como en otro país que tú vas a la tienda y simplemente compras lo que necesitas con tu dinero y ya fuiste para tu casa. Aquí eso no sucede, aquí tienes que buscar, 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 hasta encontrar ese producto que quieres, pero ya saben, a precios elevados, porque alguien te lo está revendiendo. Pero bueno, el punto es que la situación está difícil para todos, solo que lógicamente la pasan peor todos aquellos pues que no tienen ningún tipo de ayuda, que solamente viven y dependen de un pequeño salario muy injusto, muy bajo, para poder vivir todo un mes y realmente ese salario no alcanza ni para una semana. Por otra parte, el deterioro del entorno urbano es otro testimonio palpable de la crisis que vive Cuba. Las calles llenas de basura, en Centro Habana te encuentras los basureros desbordados en todas las esquinas, los sistemas de alcantarillado colapsados, los edificios en estado de ruina, en peligro de derrumbe, que son un peligro para todos. Muchísimas familias viviendo con ese constante miedo, esa situación de que el edificio está en muy mal estado. Centro Habana se está desmoronando prácticamente todos los edificios. Son muy pocos los que están en un estado aceptable, pero la mayoría están en peligro de derrumbe o están en muy, muy mal estado. La falta de mantenimiento y la inversión insuficiente en servicios públicos esenciales subrayan la sensación de desamparo que experimentan muchos cubanos, atrapados en un ciclo de deterioro que parece no tener fin. La escalada del dólar y el acceso limitado a divisas fuertes agravan aún más la situación, creando un mercado paralelo que distorsiona la economía y profundiza la brecha entre aquellos con acceso a moneda extranjera y los que dependen exclusivamente de ingresos en pesos cubanos. En este contexto, la emigración se perfila como una válvula de escape para aquellos que buscan una vida mejor. Sin embargo, dejar Cuba no es simplemente una cuestión de buscar oportunidades económicas. Es un éxodo cargado de emociones donde el dolor de dejar atrás familiares, amigos y recuerdos se entrelaza con la esperanza de un nuevo comienzo. La diáspora cubana, dispersa por todo el mundo, lleva consigo no solo el sueño de prosperidad, sino también el peso de una nostalgia por la tierra natal. La emigración, si bien ofrece una solución individual a corto plazo, plantea interrogantes más profundas sobre el futuro de Cuba y el legado que dejará a las generaciones futuras, marcadas por la separación y la búsqueda de identidad en tierras lejanas. Y bueno, si llegaron hasta esta parte del video, los invitamos a que se suscriban, si aún no lo han hecho, a que nos comenten una banderita cubana, si llegaron hasta aquí, para nosotros saber por qué está esa banderita cubana en los comentarios. Le damos las gracias por el apoyo al canal y los invitamos a que compartan nuestros videos con personas que ustedes sepan que les interesa este tipo de contenido. Igualmente los invitamos a que si tienen alguna calle en específico aquí en Centro Habana que quisieran ver, igualmente dígannolos para nosotros pasar por ahí. Y pues si desean, pueden pasarse por el canal y ver más de nuestros videos. Así que nada, les mandamos un gran saludo hasta donde sea que se encuentren y hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!